¡Ay, ay, 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 mi querido capitán! ¡Ay, ay, 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 mi querido capitán! ¡Ay, ay, 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 mi querido capitán! ¡Ay, ay, ay, mi querido capitán! ¡Ay, ay, 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 mi querido capitán! ¡Ay, ay, ay, mi querido capitán! Los poderes son mordos, los poderes son mordos, yo soy de mar, yo soy de corazón, de corazón, y lucharemos de sitios, yo soy de amor de corazón. ¡Bantayabla! ¡Corre y mete tus alabos! ¡Bantayabla! ¡Corre y mete tus alabos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque tenemos un buen equipo. Vamos a empezar. A parar, a traquear, no los dejen avanzar. A parar, a traquear, no los dejen avanzar. Atrás, atrás, a la luz, atrás, 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 atrás. A la luz, atrás, y más atrás. A la luz, 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 a la luz ¡Presión! 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 ¡Llévame a correr! ¡A correr, llévame! ¡Llévalo al Coren! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta guerra! ¡Gracias! Además, ¿de huevos suenan bien? Además de pocos juegan bien Además de pocos, además de pocos, además de pocos juegan bien Muy bien, estante bien Estante bien, estante bien ¡Vamos Ramones! ¡Vamos Ramones! ¡Vamos Ramones! ¡Vamos Ramones! ¡Vamos Ramones! ¡Vamos Ramones! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A todos los argentinos de los camones y el archivo, a todos los luchos, a todos los argentinos. Yo si le voy, le voy a la Lidia. Yo si le voy, le voy a la Lidia. Yo si le voy, le voy a la Lidia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, yeah! ¡Otra vez! ¡Esta vez! ¡Se acabó! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!